El presidente del Partido Popular de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ofreció una rueda de prensa para hacer una valoración sobre el debate de Castilla-La Mancha. Destacando que el futuro es el PP, representado por Paco Núñez, un candidato que da esperanza a esta comunidad. Por un lado vimos el futuro caduco, el de la inercia, el del conformismo, que es el que representa Emiliano García Page, el candidato del Partido Socialista. Y por otro lado un futuro de ilusión, de cambio, de oportunidades, un futuro de alianzas, que es el que representa a Paco Núñez, el candidato del Partido Popular. Según Valverde, los manchegos están cansados de promesas incumplidas y que aunque ahora quieran salvar el barco, ya es muy tarde por parte de la izquierda. Además insistió en que se vea claramente que Page no tenía propuestas, mientras que Núñez sí. Se necesita una oficina de captación de fondos europeos, afirmó el presidente del PP de Ciudad Real. No puede ser que esta comunidad no sea capaz de retener dinero y con Núñez será posible. Crear una oficina de captación de fondos europeos. No puede ser que Castilla-La Mancha sea una de las comunidades que más fondos europeos han devuelto. No puede ser que tengamos una Castilla-La Mancha que no sea capaz de aprovechar estas palancas que nos puedan impulsar hacia el futuro. Y esto tiene que acabarse y esta es una de las propuestas también que hizo ayer Paco Núñez. Otro tema que trató es el de la sanidad. No va mejor por mucho que lo digan. Esto debe cambiar. No se pueden tener listas de esperas interminables, afirmó. La educación no fue pasada por alto y Valverde aseveró que los niños cada vez tienen menos idiomas y más problemas para entrar en las empresas. El agua. Algo necesario que insistió en que Emiliano García Page no hace nada para el cambio. Simplemente habla de ella, pero no toma medidas. Favorecer el que el agua sea un elemento no de confrontación política, sino de riqueza y oportunidades para todos. Y fundamentalmente para nuestros agricultores y ganaderos. Paco Núñez lo dijo bien claro. Si hay que elegir entre agricultores y ganaderos y ecologistas, se va a elegir entre agricultores y ganaderos. Y eso le tiene que quedar muy claro al conjunto de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Habrá algunos que no les guste, pero yo estoy convencido que a la inmensa mayoría sí que les va a gustar. Finalmente, recordó a los manchegos que el debate dejó claro quién es el futuro de esta comunidad. A pregunta de los periodistas, afirmó que está seguro de que los bolañegos sabrán votar bien. Y aunque no es a ciencia cierta, cree que los ciudadanos volverán a apoyarle. Estamos trabajando muchísimo durante estos días para tratar de concretar el trabajo que venimos realizando durante los últimos cuatro años. Y yo sinceramente creo que vamos a tener el apoyo mayoritario de todos los bolañegos para volver a revalidar la mayoría absoluta que tenemos en este momento. Indudablemente soy humilde en el sentido de que vamos a esperar a ver qué ocurre, pero estamos trabajando con esa intención. Y lógicamente el resto de partidos están haciendo también lo propio y están intentando también llevar adelante sus propuestas de la mejor manera posible. Así que en ese sentido, una campaña hasta ahora tranquila, lógicamente con algún altibajo, con alguna cuestión muy puntual, pero en la que yo tengo la confianza de que vamos a volver a recibir la confianza mayoritaria de los bolañegos.